que es bueno que te encontré a la dulzura a llevarle el ejército que traje que viene de pecado pero vaya y vengo cansado caminando a pie y que es eso un pulpo y un lambígico para que haga una sopa a la dulzura a la dulzura no pues yo lo llevo que es para que tú te devuelvas porque yo veo como que tú estabas pegado y está como cansado si estaba estoy cansado porque él me dijo a mí que se sentía mal que está estropeado estaba trabajando para que una sopa ah no porque ese pues ya no hay problema ya tú sabes yo iba a ir a un mandado pero ya tú te puedes beber que yo también me voy a beber a llevarse si si yo salgo a la perifló ay mamacita ahora vinito esto lo voy a vender para mí para mi cena está feliz que lo vio usted yo le le bendiga yo voy a un voy a andar y mi papá para que me empreste la carretilla y si yo lo que le tiene arriba la carretilla si si y y y y y y y está está taraje yo creo yo no sé estaba ahí ahorita y yo no sé y qué es eso eso es un lambígico y un pulpo me lo va a regalar y si algo que pasa esto salga en este tiempo como eso no se regala viejo y más en este tiempo como no está está fea la cosa se lo va a vender porque usted dice que es amante a los maricos claro usted lo va a vender y que tiene tiene eso ahí eso vea y tiene un lambígico y tiene tiene pulpo está bien le le voy a dar 500 pesos ajá pero se me dice adiós ay maría santísima gracias hermano bueno levanté 500 compadre con eso con esos lambicitos que era de la dulzura ojalá que que quien si no le diga eso la dulzura que fue conmigo que lo mandó porque ya yo tengo 500 bueno yo sí me siento cansado de tanto trabajo que yo hice ayer dios mío y me siento más el cuerpo de caído pero me estoy viendo este tecesito aquí para ver si yo me aliento porque yo no me siento bien me duele la cabeza me duele el cuerpo enterito y tengo que beber este tecesito a ver si yo me aliento gran poder de dios bueno déjame darle la fregadita esta taza a ver si me de una recota y está porque yo no me sea la verdad verdad que no me siento bien se lo digo a cualquiera que hoy si no estoy yo puedo ver si era dios viva dios con los afentosos hoy no vinieron a joder conmigo gracias le doy a dios porque mira si bien venido hoy como estoy yo vea hoy 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 si me da como yo aprendí un candela aquí en la cocina con agua caliente hasta agua caliente de charles bueno estos 500 pesos se los voy a llevar yo a suquita para yo estar frío con azuquita porque azuquita me tiene que yo tengo que llevar el dinero que yo tengo que llevar el dinero vamos a llevar y ahorita voy a pasar por donde la dulzura a ver cómo está la dulzura la dulzura cómo está dígame que ya hizo la sopa de qué sopa usted me está hablando a mí aprio le mandaron una vez un pulpo con la perifló que usted me mandó uno la mío no fue por con la perifló sí pero yo le dije que hay que yo le entregué porque yo venía cansado pero balsa y usted no sabe que ni ese hombre porque mandarme eso con él no yo sabía que era así todos a protestar como la perifló de gato bueno usted me lo mandó con él para hacer la sopa y un hombre que todo como yo vea con una niña que me está llevando quien me trajo y uno dolor de cabeza y yo esperando para hacer esa sopa yo lo mandé con él porque nos topamos ahí en el camino y se le vuelve a traerse no lo trajo de una vez o que está bien él cree que es el tigre verdad no te apuro lo que yo va a hacerlo voy a esperar allí sentado en el patio ahora mismo para cuando llegue este es la última vez que debe hacer su vergüenza de la que sabe hacer porque aquí es que lo voy a esperar sentado a él él me va a tener que decir a mí que lo hizo tú verás tú verás lo que le va a pasar hoy conmigo se acabó la mojiganga que hay conmigo nada más esperando lo que llegue porque yo no sé cómo que le voy a entrar a él no sé lo que voy a hacer con él porque si a mí me mandan lo que me mandan no tiene que hacer otro de besos fue de nada que lo vendió por otro lado y se regaló por ahí pero aquí lo voy a esperar que yo sé que viene hasta pedir café viernes y aquí la dulzura lo más duro que hay la dulzura que te estaba yo esperando pues sinvergüenza tú me vas a tener que decir a mí a dónde están los pulpos y los lambis que a mí me mandaron contigo y quién le mandó a usted pulpo que se me mandó a mí no lambis con usted usted lo cogió por ahí se regaló y ahora viene con la dulzura que que si le dijo a usted que yo le mandaron lambis a mí conmigo pero claro porque él sabía que yo estaba malo y yo le dije yo le necesito eso para hacer una sopa yo creo que yo creo que la sopa yo creo que lo que usted tiene en el cuerpo le está haciendo efecto porque cuando el que yo lo hice malo yo sé que lo hice mal porque que quien se le manda ese lambis y ese pulpo a la dulzura para que la dulzura en esa sopa porque lo hace pero tú no tienes perdón de dios no tenía que hacerlo adiós y esta pala que lo dejo aquí a probé acá por esta pala está buena se la voy a llevar a william también para reforzar el dinero está no está ngelo y Gracias.